Te espero a las ocho en el hotel Lapidus Palace, Suite Embajadores. No faltes. Disfrutemos estas horas juntos. Nos merecemos una noche diferente, solos tú y yo. Apaga el radio y el celular, sin llamadas, sin excusas. Sin táctica ni estrategia. Te espero a las siete y media en el hotel Lapidus Palace. Te espero a las ocho en el hotel Lapidus Palace, Suite Embajadores. No faltes. ¿Una suite? No, ¿cómo voy a faltar? Si es el Embajadores. ¿Y qué dice la tarjeta? Algo bueno, supongo. Amor de la fuerza que me motiva. Pues salud. Salud. ¿Nelson? ¿Nelson? Pensé que habías olvidado cómo sorprenderme. Si todos los tropiezos de nuestros últimos días fueron para que reviviéramos nuestra luna de miel. Bienvenidos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡Ay, Nelson! ¡Enloqueciste! ¡Estás loco! ¡En la cama! ¡Qué titulos! ¡Amor! ¡A cada instante me sorprendes más! ¡Alduqueciste! ¡Ah! Tomasina No vas a creer en dónde estoy ¿Dónde? En un hotel ¡Victoria! La suite está llena de rosas Hay champaña Hay velas Hay películas 3X Que yo recuerdo, Nelson, nunca te había preparado una sorpresa así ¿Cómo le hizo? Todavía no lo sé Cuando estaba con Odette en el restaurante Recibí unas flores con la invitación La hora de la cita Y la llave magnética de la suite Esto es un sueño, Tomasina Ah, eso explica por qué se fue de aquí tan arreglado y perfumado Ay, no sabes cuánto me alegro por ti Disfrútalo Te lo mereces Gracias 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 Me siento como... Como un adolescente Bueno, pues entonces te dejo para que atiendas tu cita como corresponde Pero luego me cuentas todo, ¿eh? No No, todo no ¿Cómo crees? Lo que sí te digo Es que si Nelson pudo prepararme esta sorpresa A mí se me acaba de ocurrir una para él La señorita me dijo que... A la derecha Que sigue el camino Mira nada más ¿De dónde habrá sacado dinero Cristina para rentar una suite? En este hotel tan caro Bueno, ¿a mí qué me importa? Hasta me quedo en la ruina Yo lo que quiero es ver mi sorpresa Pero ya Suite Embajadores Aquí es A ver si le entendí a la recepcionista Con la flechita para abajo Entra y sale Entra, la mete y la saca Uy, qué sorpresa Uy, qué sorpresa He doesn't mean a thing to me Just another thirty face to see He's all over town You're not gonna get one I'd never let him next to me He's the kind of gal Thinks he's sweet He's the type that always looks the part He's so on the make He's so on the check, honey You might never let him touch my heart A girl like me, yeah, you kill her And I tell her, yeah, I'd rather die Ay, mujer, ya suéltate el pelo, por favor ¡Ariana! Señora Victoria ¡Ariana! Señora Victoria ¡Ariana!